Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a una emisión más de las predicciones con Moni Vidente, yo soy Brenda Zamudio y vean a qué guapísima te... Ay, el pecado de Uyuki. El pecado de Uyuki, me vine. Me encantó, me encantó el vestido, me quedó un poco corto, pero pues yo soy así. Porque mira, te voy a decir una cosa, ahorita que se siente un poquito de frío, tú te tapas lo que se tiene que tapar. Y descubres lo que tengas que descubrir. Claro, pues por allá no hay antinas. Sí, siempre fui piernuda, fíjate, de muslo, piernuda, este, muy acenturada, y yo creo que estos vestidos como son muy altas, de pierna larga, te quedan bien. Bien. Sí. Es que también... Y aparte baratitos, ¿eh? Me costan bien barato. Mira, tú siempre nos andas ahí envidiando que las ofertas y que las ofertas y cuando va uno, no, hombre. Sí, no hay. El cochinito. Sí, a mí me tocaron las ofertitas, pero pues vamos a lo nuestro. Vámonos a lo nuestro. Que pasaron cosas terribles este fin de semana. La verdad es que... Empezando por el sismo el viernes. Oye, qué fuerte, qué fuerte. El sismo corrimos. Hasta el mal del puerco se nos fue después de la cena. Ay, no, 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 a las once quince fue el sismo. Pero bueno, afortunadamente, como tú no lo dijiste, no pasó nada. Pero en Oaxaca sí. Pero... Oaxaca sí. Ya los bolillos en la mesa ya es... O sea, ya salió el de Oaxaca, falta el de Michoacán, porque yo les dije que iba a salir uno de Oaxaca de seis punto seis, seis punto tres, y otro de Michoacán. O sea, que son dos, ¿no? Son dos. O sea, no nos hemos librado, señores, falta uno. Falta uno de Michoacán o de acá de Guerrero. Y ese uno que nos falta va a estar igual de fuerte. Sí. No va a pasar nada. O sea, seis punto seis, siete puntos. Sí se va a sentir. Sí, sí se va a sentir, pero pues nada, no vamos a hacer la alarma. Ay, esas las alarmas. Pues afortunadamente sonaron. Sí, sonó mucho y muy fuerte, duró como un minuto, así que todo el mundo tuvimos tiempo de mover. Así es, así es, Moni, afortunadamente, pues bueno, no pasó a mayores. Y como dices, hay mucha información, pasó muchas cosas, y vamos a empezar con la primera, porque hace unos meses, Moni, predicción cumplida, tú no lo dijiste, Anuel no se iba a salvar de estar pues del karma, ¿no? Del famoso karma, y pues resulta que hace unos días el bebecito, el real hasta la muerte, nos dijo a través de sus redes sociales que iba a cancelar pues todos sus proyectos porque acababa de ser operado de emergencia. ¿Qué está pasando realmente con Anuel? ¿Será que sí le hicieron brujería? ¿Está enfermo de verdad o solamente se está haciendo, Moni? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Anuel? O sea, yo no creo en las casualidades y creo que hay una creación divina y creo mucho en Dios y a la Virgen María. Y el año, el año pasado, perdón, la semana pasada yo les comenté que esta Karol G tenía una brujería muy fuerte, que estaba en peligro su vida, con un avionazo, con situaciones críticas detrás de ella, por culpa de una expareja que vivía en Puerto Rico, que le agarró todavía mucho coraje, que sigue enamorado de ella, que es este Anuel, que yo lo di a entender y lo dije claramente, que a Anuel pues le gusta la santería, estuvo preso como dos años o tres, y son personas que se saben mover, casi todas las personas de las islas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, sabemos de la santería, pero hay gente que sí la ejerce y hay gente que no, yo no. Pero Anuel sí creo, pero al momento que yo saco esa predicción de Karol G, yo creo que todos sus fans, muchas personas empezaron a rezar por ella, a pedir completamente su protección, que se le quitaran las malas vibras, yo creo que ella también hizo caso, le dijo a su mamá, pues ella es de Medellín, Colombia, que también son unas personas que se protegen, y siempre que tú haces una brujería, se te regresa siete veces siete, y se te regresa rápidamente, cuando alguien se protege y se le regresó Anuel. Yo lo comenté el miércoles, y Anuel el viernes en la noche, saca un comunicado que estaba entre la vida y la muerte, que había sufrido una operación muy complicada, que viene siendo una operación del gastro, que viene siendo del estómago o del esófago, dicen que se le cerró el esófago, que no podía respirar, y que tuvieron que hacer una intervención muy fuerte, Anuel tiene treinta años, es joven, pero ha tenido una vida muy escabrosa, muchas drogas, alcohol, mucho desvele, pero sí creo que fue una brujería que se le regresó a ella, pero junto con una Yalín, que también le trajo mucho coraje, Anuel, que Yalín también comentó que ella creía en la santería y es de República Dominicana, y que también sí creo que le haya hecho algo a Anuel para desquitarse todo lo malo que es. Es que Anuel no es buena persona. Sí, no, no. Anuel no es buena persona. Eso ya nos quedó claro. Es vengativo, sabe cómo fregar a la gente, cree que el dinero lo compra todo, y a lo mejor sí, pero no todo. Y ahorita Anuel está en una situación crítica, que le sale la carta del horcado, que se tiene que cuidar a Anuel, porque le viene una recaída ahora en el mes de diciembre, o en el mes de febrero otra vez. Wow, pues que en cuestiones de salud, se tiene que cuidar demasiado, suspendió Gira, suspendió el disco, suspendió muchas cosas, porque la vio muy cerquita. Pues es que yo creo que ahora sí ha de haber dicho, ching, ya estoy pagando todo lo que hice. Y fíjate que cuando empezó, justamente lo que decíamos, el karma, cuando empezó la relación con Yailin, muchos aseguraban que Yailin lo tenía embrujado, que por eso era tan condescendiente con él, con ella. No, y dejó a Karol G por ella. Por ella, exacto. Acuérdate, y que sí creo que hubo una brujería ahí revuelta en todos los sentidos, pero es algo karmático, que al momento que tú te proteges de una brujería o de una santería, se le va a regresar. Yo siempre le digo a la gente, protégete, prende una veladora reversible, ponte agua bendita, reza mucho el salman, rosario, y la persona que te hizo la brujería lo vas a saber a los tres días, o a los siete te va a estar tocando la puerta, te va a hablar, o se va a enfermar. Y Anuel a los tres días en santo, del miércoles al viernes, fue cuando se pone tan grave, y así que pues realmente sí había algo de Karol G, que todo el mundo me estaba diciendo si Karol G ya se salvó de esa brujería. Yo creo que la brujería sí, pero se tiene que cuidar todavía de todas esas energías negativas que le pueden estar rodeando, por las envidias, los corajes, y personas que están, este, no están tan buenas con ellas. Y aparte la gente es mala, Moni, y la verdad es que van a hacer de todo por querer, pues que no avance. Claro, claro, aquí, aquí hay que entender que la brujería existe como el bien y el mal. Claro. Que hay que protegernos siempre, que entre más dinero y más poder, más utiliza la brujería en todos los sentidos, pero con el poder de Dios, el poder de la oración, y el poder de la Virgen María, nadie puede. Así es. Y la prueba esta de Karol G se libró de eso. Ayer tuve yo una entrevista en Los Ángeles, California, que fue una de las notas mundiales más comentadas que sacamos de aquí de Karol G, y que todo mundo lo relacionaba a Anuel, y ahora con esta tragedia que traía Anuel de que se le regresó la brujería. Así es, Moni, y ustedes lo escucharon aquí en exclusiva en el Heraldo de México, lo que le iba a poder suceder a Karol G, afortunadamente, como tú dices, Moni, sus fanáticos, su familia, toda la gente que la quiere, pues se unieron y echaron buenas vibras para que todos se reunieran. Y que no echaron en saco roto lo que les comentaba, y que sí sabían que era capaz Anuel de hacer eso, de hacer brujerías, de hacer cosas negativas, porque sigue enamorado de ella, es territorial. Obsesionado. Obsesionado. Anuel es territorial, nunca quiere dejar a las personas con las que anduvo antes, pero no las quiere dejar ser felices. Tampoco. De esos hay un montón. Muchos, muchos. Mejor cambiemos el tema, Moni, y vámonos a otro que también podría ser territorial, y es Luis Miguel, porque dicen que ya está más que confirmado para la boda de Michelle Salas, que es justamente este fin de semana. Bueno, es lo que dice, Mara. A mí no me invitaron a ti. No, tampoco, y tampoco no iba a ir. No, tampoco iba a ir. Sí, no, no. No es de mi clase social. Oye, pero pues, ¿quién será que sí vaya a ir? ¿Será que el tío, este, cómo se llama? Alejandro. Alejandro Basteri. Sergio no creo. Serginio. Serginio, el más chiquito de Luis Miguel, no creo. Pero ya están las invitaciones, parece que varios famosos, los tíos, no. Alejandra no va. No, Alejandra Guzmán no va a ir, parece que tampoco está este Luis Enrique y menos la ex. No, pues, no, y no creo que tampoco Frida Sofía, ¿verdad? No, Frida no estaba ni invitada, tampoco. No, pues ella ya ves que tiene mucho tiempo que se le deslindo. Ahí es una relación muy, a pesar de que son poco los Pinal, este, la familia Pinal son muy conflictivos, o son de muchos egos. Pero la abuelita, ¿crees que vayas, doña Silvia? No creo, no. Está muy grande. No, está muy grande, no aguanta un avionazo de aquí, va a ser en Europa, en España. Sí, por eso es que creo que se hizo un petit comité cuando vino Michelle Salas a México, ¿no? Con su abuela y creo. Pues dicen que ahora el martes se juntó, este martes pasado, se juntó Michelle, el esposo, con esta Silvia Pinal, ahí en su casa, en las lomas, y que hicieron como un convivio entre ellos. Que ahí sí estuvo Lucia Enrique, la que no estuvo fue Alejandra porque trae pleito cosado con Silvia Pazquel. Sí. Con su media hermana, no con Stephanie Salas, con la mamá. Pero aquí lamentablemente por los hijos de este, el novio de Stephanie Salas, este, Humberto Zurita se iban a ir, parece que uno de los hijos se iba a ir. Ah, son muy amigos. Qué chiquitos están. Sí, son muy amigos. Qué chiquitos. Pero Michelle Salas se casa embarazada. Ah, ¿sí? Ay, pues qué bueno. Se comió el gancito la Michelle Salas, ya este fin de semana, parece que es ya el sábado, va a durar dos días la boda. Ah. Harto famoso, pero europeo. ¿Cuál boda? ¿Cuál boda de pueblo de México? Como pueblo, dos días. Qué rico. Este Michelle muy guapa y es embarazada. Ay, pues qué bueno. Va a ser niña. Otra final. Otra final. Pues qué bueno. Va a ser niña. El señor se ve que la quiere, el señor que es más grande que él. Tiene como unos cuarenta, cuarenta y dos. Pues está bien, que la cuide. Ella tiene treinta y tres. Que la tenga feliz. Hace treinta y tres años la tuvo Luis Miguel, o sea, tenía veinte años, Luis Miguel. Un chamaco, un bebé. Veinte para veintiuno era un bebé. Un bebecito, pero ¿sabía lo que hacía? Mucho. No me tocó a mí, me hubiera tocado. Sí, no me hubiera. Yo no me embarazaba, pero bueno, yo le hubiera dado triates. Pero aquí Michelle Salas, sí, pues va a tener una buena boda, va a ir mucho famosa. Alejandra Guzmán ya dijo que de plano no, a Luis Enrique tampoco. Así que, pues, va a estar invitando a varias amigas de la High Society. Pero recordemos que Michelle Salas se crió mucho en Europa, amigo. Sí va a ir Luis Miguel. Dicen que va a ir un ratito nada más que no la va a entregar. Pues qué mal. Qué mal. Porque pues es la única hija que tiene. Pues que no se siente. Ahora que Luis Miguel besó a esta Carolina Herrera, ¿verdad? Ahí en el concierto ahí que estaba. ¿Sabes a qué me recordó cuando besó a la doña? A la doña igual se bajó a besarla y la otra Carolina. También ahí. Hasta la lengua le sacó. Pero Luis Miguel. Se le olvidaron los códigos de etiqueta. Van a ir las hijas de Paloma. Y sus hijos no van a ir. No, sus hijos no. No están invitados. Este van a ir las hijas de Paloma, Paloma, la novia de Luis Miguel también. Pues están en Europa, les queda bien cerquitas. Pues. Y quisiera ver los regalos. Es lo que tenía que preguntar. La mesa de regalos. ¿Qué crees que le pueda dar de regalo Luis Miguel Azul? Dinero. Dinero. Pues simplemente con que esté ahí ya es un gran regalo, ¿no? Y dinero. Yo creo que sí le va a dar dinero y que esta Michelle Salas pues se comió el gancito. Pues se lo comió desde hace muchos años, pero. Sí, y varios. Pues sí. Varios gancitos. Pues sí. Gancitos de esos de. De los de pan, ¿eh? No crean de otra cosa. No, no, de otra cosa. No, no, no. Gancitos de pan. Es que andaba haciendo el, la, 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 la prueba de pastel. Pues yo sí me casé virgen. Sí. La primera vez. Ah, sí, no, claro. Porque fueron tres, pero la primera vez yo ni sabía que era eso. Fíjate que, pues yo también, virgen hasta el matrimonio, virgen hasta el matrimonio. Tú también. Sí, claro. No me han entregado anillo, así que pues no hay, no hay anillo, no hay noche de bodas. No hay. Sí. Ah, también. Pero bueno, cada quien. Cada quien que entregue lo suyo. Así es. Y la rica pues ya entregó lo suyo. ¿Ya te casaste? No, pero ya entregó lo otro. También virgen. Ah, no. Ya no es de club. Sí. Ya no es de club. Sí. Sí, mandó, ya entregó lo otro. Ya lo entregó, ya entregaste el tesorito. No. Ay. Que no se lo han buscado. Con eso fue el echado a perder. Pero vamos a otra pregunta. Vámonos a la siguiente predicción, Moni, y vamos a ponerle un toque serio a esta porque realmente es muy preocupante, sobre todo por todo lo que ha estado ocurriendo los últimos días, Moni, entre pues Israel y Palestina. ¿Qué va a pasar, Moni? Algunos dicen que podría estarse avecinando la Tercera Guerra Mundial. Esto es cierto, Moni. ¿Nos tenemos que preocupar? Fíjate qué triste lo que está pasando en Israel y en Gaza. La primera predicción va a desaparecer Gaza. La franja de Gaza es un pedazo de Palestina de Cisbordania que está enfrente. Pero es un pedacito muy chiquito que hay de cuenta que es la Cuantemo y la Benito Juárez juntos, que incluye dos millones de palestinos y que realmente jamás, la asociación terrorista jamás, son los que están ahorita liderando esa franja de Gaza y fueron los que hicieron el atentado terrorista contra los israelitas. Que es una pelea desde hace dos mil años, o sea, dos siglos, desde que la vida de Cristo en todos los sentidos, yo definitivamente me pongo en el lado de la paz, me pongo en el lado de la razón y de los israelitas, de los judíos, porque no puedes tener tanto odio contra la gente, amigos. Los terroristas de Hama o los palestinos en varios, este, acribillaron a familias, a niños, a bebés, a personas enteras. Mucha la sangre derramada, Moni. De gente inocente. Civiles que. De gente civiles, inocentes, que no venían al caso, esa pelea, o mejor pueden pelearse entre los mismos soldados. Claro, que tienen una preparación. Claro, pero la gente, familias enteras, acribilladas, niños, más de 40 niños degollados, eso ya es criminal. Yo me apoyo completamente a la asociación judía, a la comunidad judía, que ojalá salgan pronto de esto, pero ya lo dijo la Biblia, ya lo dijo el apóstol Juan, ya lo dijo las últimas revelaciones apocalípticas, y que les había comentado que ahora en este eclipse solar, el 14 de octubre, pues iban a pasar muchas cosas, porque no se presentaba un eclipse solar tan fuerte, que va a durar de este 14 de octubre hasta el 8 de abril del próximo año. Que es cuando tenemos otro eclipse solar también muy fuerte, que sí van a haber sismos, guerras, atentados, que ahora nos tenemos que cuidar de los atentados, porque palestinos y árabes hay en todo el mundo, en todo el mundo. Y más las regiones de Francia, Alemania, Estados Unidos, todos los países que están apoyando a Israel, pues se tienen que cuidar más de los aeropuertos, los aviones, todos los atentados que pueden hacer todos los árabes. Pero esto va a empezar a escalar, esto empieza a escalar, ya se visualiza que Siria, el país de Siria se vaya a meter, el país de Líbano, también que están apoyando completamente a todos los... Irán, Irán, Irán que apoyó a todos los terroristas de Hamas con dinero, armas y todo por el estilo, que la gente se le olvidó Ucrania y Rusia, ¿eh? Porque es uno de los problemas más grandes en el mundo, el pleito de Israel es con los palestinos, que ascendió, siempre se han peleado, siempre han tenido problemas ellos dos, pero ahora ascendió mucho por la forma tan terrorífica de los... Tan violenta. Tan violenta. O sea, estaban en un esto, en un rape, en una en una música... En un festival musical. Que era por la paz, irónicamente mataron... Irónicamente. Más de trescientas personas allí los acribillaron. Así. O sea, lo que hemos visto en las redes sociales es terrible y mucha gente ha estado muy convencida y muy triste por lo que está pasando. Así es, la verdad es que es lamentable. Lamentable y que esto no se va a detener aquí. Y que va a seguir escalonando. Pero ya les había comentado. Que bola como tú andas. Es Francisco Céspedes, el mejor cantante cubano. El mejor, no hay otro. No hay más. ¿Su voz enamora? Sí. Francisco Céspedes iba pasando, va a cantar aquí abajo, que es paisano de aquí. Él cantaba en el malecón. En el malecón. Y cobraba un dólar y una botella de oro. Y cantaba espectacular. ¿Canta? Canta. Eso ya fue otra historia. Pero ahí lamentablemente, ahí Cisjordania, Irán, va a desaparecer la Gaza. Se la queda Israel completamente. Los palestinos que estén allí yo creo que se van a ir a Irán, Egipto, a otra parte. Empezar a buscar otros territorios. Yo no entiendo como si Irán, Egipto, tienen territorios extensos, completamente grandes. Pues dales un pedazo de tierra para que puedan vivir allí los palestinos. Claro. Y ya se hubieran librado de esa guerra total. Pues, Moni, vamos a ver cómo se mueven las cartas. Ya les había dicho que el fin del mundo es el tren. Es el 13 de mayo del 2031. O sea, es cuando realmente ya el mundo colanza entre guerras, pandemias, oro, odio, cambio climático. El 13 de mayo del 2031. O sea, todavía todo lo que hemos vivido, pandemias hace dos años, guerras con Ucrania y Rusia, la guerra de Gaza, que todavía falta la guerra de China y Taiwán, que se van a empezar a mover, va a escalonear de aquí hasta el año 2031 a que el ser humano colance completamente. No, Moni, son muchos sucesos muy terribles que le esperan a la humanidad. Esperemos que tengamos ese control. Que seamos humanos y que pensemos realmente que no está bien, no se soluciona con violencia. ¿Qué ganan matando a gente inocente? ¿Qué se gana? La paz nadie, la paz todo el mundo la debemos de tener y la guerra nadie la gana. Pero son intereses más que todo religiosos, porque están peleando por una religión. Unos por Mahoma, otros por Abraham, que es el lugar de la mezquita, que son lugares sagrados. Y es donde Mahoma ascendió a los cielos, por eso lo quieren los palestinos y los libaneses. Y son cosas muy radicales, ¿no? Muy radicales. Exactamente, radicales. Pero pues bueno, estaremos muy al pendiente y platicaremos todo el tiempo que sea necesario de este tema, Moni, porque a la gente allá en casita les está interesando demasiado y tienen miedo de lo que pueda pasar. Puede pasar, ¿no? Y aparte estar del lado correcto de la historia. No puede pasar lo mismo que pasó con Hitler, que mató más de seis millones de judíos porque nadie se quería meter o nadie quería defender a los judíos. Por cualquier cosa, los judíos tienen una religión y una vida, pero son seres humanos y hay que apoyarlos. Así es, mi Moni, pero pues bueno, mejor vámonos a la siguiente predicción porque justamente este fin de semana hay, bien lo dijiste, eclipse solar este 14 de octubre, se viene con todo, las energías se van a mover, pero tiene una duda en casita. ¿Qué? Nos preguntan si es que crees que en este fuerte movimiento de energías puedan llegar o aparecerse los extraterrestres. A la bauta del señor Jaime Maussan. ¿Crees que vengan? Pues es que realmente llegaron. ¿Qué está pasando? Este 14 de octubre va a haber una eclipse solar que va a durar de dos a tres horas. Se va a estar viendo en varias regiones de América y eso va a estar cambiando completamente el pensamiento de la humanidad y que para poder tener la paz, los mil años de paz, tienes que provocar el caos y la guerra. Para que tú tengas, que puedas saborear la paz, tienes que pasar el caos, la guerra, la angustia, la tragedia y después viene la paz. Por eso está pasando todo esto. Y si visualizan sismos del día 14 o posteriormente del día 14 de octubre, los huracanes que tuvimos ahora en México que se tardaron mucho y fueron categoría cuatro muy fuertes. Y aparte que la gente está nerviosa por lo que pueda pasar. Cuando se esconde el sol es cuando se esconde Dios. Y ahí realmente te das cuenta de que cuando Dios se esconde o el sol se esconde, sale luz vela y se mueven todas las energías negativas. A ese día hay que prender una veladora blanca o roja, el día 14 de octubre. Ponerse agua bendita en la frente, en la nuca. Ponerse un listón rojo en el tobillo derecho o izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí. Hay que cortar. Las mujeres embarazadas usar algo de plata o algo de metal o de cobre cerca del embarazo para que el niño no nazca visco, ¿sí sabías? Sí, sí, sí había escuchado algo de eso que con alguna malformación podrían hacer. Pero Moni, la duda, ¿la veladora la tenemos que prender en cuanto despertemos en la madrugada? La veladora se tiene que prender el día 14 preferentemente en la mañana porque va a durar todo el día. La vela te va a durar un día, es una vela pequeña, chiquita, roja o blanca. El agua bendita ya la debemos de tener en la casa. El listón rojo o un escapulario rojo ponérselo. No comer nada de carne de puerco, nada de carne de puerco, ahí con la pena, porque eso te puede provocar más enfermedades. Los días al pastor pueden esperar, ese fin de semana no, mejor no. Mejor no, no pasa nada. Exacto. Y ese día nada de carne de puerco, preferentemente no usar ropas de colores fuertes como rojo, naranja, amarillo, para romper todas esas energías y usar algo de un limón verde en la bolsa, en la cartera, para chupar toda la mala vibra, porque va a haber muchas energías encontradas ese día. Ok, ok. Pero sí se visualiza avistamientos en Gaza, en Israel, en lugares conflictivos se van a estar viendo avistamientos de ovnis, de platillos voladores, de aquí en la Ciudad de México también, en el Popo, en el Volcán de Fuego, en Guatemala, en Estados Unidos, y que mucha gente va a empezar a ver hacia arriba, porque todo mundo va a estar viendo el eclipse, o mucha gente lo va a querer ver. Claro, ya se están haciendo presentes. Y se van a estar haciendo presentes. Wow, mon. Así que sí creo que se van a ser presentes. Y Jaime Maussan, que nos lleve otras momias de azuquitar. De papel china. De azuquitar, de esas que venden el Dote Muertos. Y mientras la otra que se ponga a platicar. Claro, de azuquitar. Pero qué emoción vivir. Sí, la verdad es que... Qué emoción vivir cosas y acontecimientos que realmente el ser humano no iba a vivir. Y sobre todo en un día tan enigmático como es el día del eclipse. Sí. O sea, disfrutar el fenómeno natural, que como lo es un eclipse, y aparte de todo, ser testigos de un avistamiento. Sí. Sí. Qué honor para el ser humano, ¿no? Sí, el ser humano es un milímetro a todo lo que puede pasar en el mundo, en el universo, y los destinos de Dios. Es milímetro, es una cosa única. Pero sí se visualiza muchos movimientos climáticos ese día, sismos, volcanes haciendo erupción, el de Popo, el de Guatemala, el de Costa Rica, Ecuador. Es que son muchas energías. Y muchas energías moviendo Chile, Chile con un sismo de 6.9 o 7.0 en la franja de Chile, toda la costera. El país de Chile, estoy hablando. Y también en México. Bueno, pues, vamos a estar bien atentos, esperemos que no ocurra, pues, algo que realmente que nos deje marcados. Pues ya nos dejó marcada la guerra porque nadie se la esperaba, nada más la pone evidente. Esperemos que no sigan pasando más sucesos, pues, lamentables en el mundo, ¿no? Y, pues, mejor a comprar la velita roja, la velita blanca, a ponerse el listoncito, porque también nos va a proteger de malas vibras, de todo lo que... Hay que creer en algo, hay que creer en algo y en alguien, en Dios, para podernos agarrar de él y salir adelante de cualquier energía negativa. Así es, mi Moni, y quien se tiene que aferrar, pero así aferrar a la fe, son todos los jugadores de las Chivas y del Cruz Azul, Moni. Los dos, ambos equipos, pues, la verdad es que están en un muy mala racha. ¿Qué les espera? ¿Van a ganar en algún momento? ¿Se tienen que hacer una limpia? ¿Qué va a pasar con los jugadores de Chivas? ¿Qué pasa con Chivas? Chivas, pues, con la polémica de Alexis Vega, este, el Calderón, este Raúl Martínez, que ya los corrieron. Dicen que a ella le van a poner una ofrenda a Alexis Vega ahora. Bueno, sí, que ya lo corrieron, este, ya lo sacaron de las Chivas, que quería salir también, este, Pukosh, el entrenador. Pero yo creo que no es tanta la culpa del entrenador, sino de que los jugadores, cuando son indisciplinados o creídos, contaminan a los demás. Y dicho hecho, este, tuvieron el clásico con Atlas, que yo les había comentado, va a ganar Chivas. Cuando tú pasas por algo muy malo, después te viene algo muy bueno. Y gana contra Atlas, cuatro a uno, se desquitaron. Pero, ¿cómo es posible que un jugador sea tan contaminado? Que dicen que a Alexis Vega se va al Mazatlán, pero, pues, yo mejor, pues, de X y Mazatlán no trae nada. No, Mazatlán, ahí va, ahí va, pues, picando piedra, poco a poquito, poco a poquito, como para que... Que es del dueño, es el archinemigo de la, de la, de las clanes. ¿Ah, sí? Sí, es el archinemigo, el dueño de Mazatlán. Vale. Salinas Pliego, es el dueño del Mazatlán. No sabía, fíjate. Sí, lo compró. Pues, con razón, ahí va macheteando, poco, se anda colando, se anda colando el Mazatlán. Y quería contratar a Alexis Vega, pero Alexis Vega, yo creo que árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. Y luego si vive en Mazatlán, que allá es la fiesta y todo. No, pues, y luego con todos los mafiosos. Pero esta carta nos dice que Chivas se va a levantar, lo veo en cuartos de final, va a empezar a ganar. Ahí el entrenador ya puso mano dura y a Mauri también. A Mauri lo que tiene que hacer el dueño del, que es el hijo de Vergara, tiene ya no meterse tanto. Es que él quiere ser entrenador, quiere ser jugador, quiere ser todo. Y a Mauri lo que tiene el dueño de las Chivas ya no meterse y dejar el entrenador con los jugadores que él necesita. Y moverlos, y que le ha funcionado. Y creo que Chivas se va a levantar. El que no se levanta es Cruz Azul. No. No, ya aquí se puso a llorar. No, ya le dio un paro cardíaco. No, ya, no me való. Cruz Azul está viviendo otra vez la brujería. El encantamiento. El mal de ojo. La envidia. Cruz Azul es uno de los equipos con más personalidad en México. Y que no ha podido levantarse. Pero es que hay una brujería muy cerca o muy fuerte que le vuelven a hacer todos los archi contra enemigos del Cruz Azul como el América, como el Toluca, como toda esa gente. Pues pobrecito, oye, ya había ganado poco a poquito. Sí, pero otra vez. Parecía que levantaba. No ha ganado en cuatro, ¿verdad? En cuatro años no ha ganado nada. Cuatro años, ya, qué rápido. Es que lo mejor a Noé le va al Cruz Azul. No, no, no. Aquí Cruz Azul tiene que hacer una buena limpia. También los dueños del Cruz Azul, que es una cooperativa, ya tienen que no meterse, tienen que dejar el equipo con el entrenador, tienen que haber un administrador para que el Cruz Azul otra vez levante como fue la gloria en su tiempo, hace 30 años, no hace ahorita. Pero Cruz Azul sigue teniendo esa brujería por culpa de los dueños. Es que cuánta polémica hay de las cooperativas y todo eso. Es una cooperativa que es de Cementera Cruz Azul, de allá de Hidalgo, parece que son de Hidalgo, ¿verdad? Y que realmente se odian a morir entre ellos mismos porque son muchos dueños, son como 200 dueños o 300 y todos se odian y todos quieren el dinero y todos metiendo cuchara y odiándose a morir. Y que Cruz Azul lamentablemente el equipo recibe todas esas malas vidas. Y que no tienen estadio, no han podido hacer un estadio, todavía siguen jugando en el Azteca. Sí, jugando, seguimos. Seguimos. Seguimos rentando. Pero sí creo que Chivas se levanta, aprendió la lección, quitó lo que no servía, pero Cruz Azul no ha aprendido la lección, que no pueden meterse los dueños allí. En la final América o Tigres en la final del fútbol mexicano. América o Tigres o América y Tigres. América y Tigres o Tigres y América. Ok, pues, va a estar reñido. Sí, va a estar reñido porque ambos son muy buenos. Amarillos, Montarrey y México. Pero de que la final se pinta de amarillo. Se pinta de amarillo. Así que, pues, estaremos bien pendientes a ver del desempeño de los chicos del Cruz Azul, de la Chivas. También vamos a ver qué pasa con Alexis Vega porque, pues, quién sabe. Ya lo corrieron. No vaya a querer ser al rato que comentarista, que algo. Vamos a ver, vamos a ver qué está pasando con él. Y, pues, mientras estaremos también bien atentos a todo lo que pase, pues, en la próxima, en la final. Moni, vámonos a la siguiente predicción porque, pues, el chisme aquí, ya saben, no se acaba y a mí me encanta. Y yo quiero saber, Moni, este 2023, qué famoso, bueno, más bien, qué famosa podría quedar embarazada. Y no eres tú. No, no soy yo. Bueno, qué bendición va a tener la carta de la estrella en cuestiones de embarazo. Que definitivamente ya está rondando otra vez. Este es el año cabalístico, ya les dije, del divorcio, de los amantes, pero también del embarazo. Y que una de las personas que ya se visualiza embarazada es la novia de Bad Bunny. Sí. Kendall está embarazada, va a ser el niño, otro Bad Bunny Boy. Y se visualiza que ella ya está embarazada, tiene un mes y medio o dos meses de embarazo. ¡Guau! Y que la familia Kardashian son muy buenas para tener hijos. Aunque no ellas, en alquiler de vientre, ¿verdad? Pero aún así, pega rápido. Pegan rápido y tienen un montón. Y parece que también la hermana. ¿Cuál de todas? La más chiquita, Kaylee, está embarazada del Timothy. ¡Ah, pues, qué hermosidad! ¡Ah! ¡Qué hermosidad! Oye, pero el Timothy es ex de la Eiza. Ay, pues mío no. Yo sí lo quisiera. Está súper guapo. Le falta ser más hombre. Sí, le falta como un poquito de cuerpo. Pero dicen que la tiene de King Kong. Me dijo la que... Golden Dick. Bien. Pero pues también las hermanas Kardashian están embarazadas, casi al mismo tiempo. Los baby shower juntas. De la Kendall niño y la Kaylee niña. Niña. Y ya, qué felicidad. A cambiar pañales, que ellas obviamente no lo hacen. No lo van a hacer, ¿verdad? Pero pues está bien. Porque tiene como cinco nanas cada niño. Eran más hijas de las nanas. Pero las dos están embarazadas, casi al mismo tiempo, de personas súper jóvenes y súper famosos. Pero le voy más al Timothy, se me hace más guapo y más... Ah, no, total. Más artista. Pero una dimensión enorme, enorme, enorme. De Timothy a Bad Bunny. No, mil veces, sí. Por eso le vas al Cruz Azul, mi hijo. Por eso estamos como estamos. Así es. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Porque esta, en especial, nos han escrito mucho allá en casita. Porque, pues la verdad, están muy preocupados. Ya que piensan o creen o les han dicho que el apocalipsis podría estar cerca, Moni. ¿Esto es cierto? ¿Qué pasa? Acordemos que apocalipsis significa revelación. Es una revelación. La palabra apocalipsis es la revelación que le dio Dios Padre al apóstol Juan. Cuando estuvo en la cueva y tuvo todas las visiones del fin del mundo. Que eran las siete trompetas, que fue el dragón. Los jinetes del apocalipsis. Sí, los cuatro jinetes del apocalipsis. Que ahorita estamos viviendo dos de ellos. Que es el jinete de la guerra y el jinete de la peste. Que es la enfermedad, ¿verdad? El jinete de la hambruna y así. Pero mucha gente sí está asustada porque cuando Israel te metes en cuestiones. Israel que es el pueblo escogido de Dios o el pueblo judío. Que ha estado marcado toda la vida en la Biblia. Y empieza un pleito así tan fuerte. O una... Empiezan a hablar del apocalipsis. Empiezan a hablar. Pero ahorita sí creo que vienen siendo pasos del apocalipsis. Pero el apocalipsis total, ya les dije. Es en el año dos mil treinta y uno. Todo el año dos mil treinta y uno yo veo el conflicto total en todos los sentidos. En cuestiones de guerra, en cuestiones de pestes, en cuestiones de hambruna, en cuestiones de odio de la humanidad. Y que todos los jinetes del apocalipsis van a estar rondando la humanidad totalmente para tratarla. Que Luzbel destruirla. Que viene siendo el anticristo. Viene siendo el hijo de Lucifer. Que va a estar presente en varias partes. Que mucha gente está diciendo que si es... Si saldrá de los árabes. No. Yo creo que de acá arriba, de acá arriba. Pero de los árabes no. Pero sí la gente está asustada porque son señales. Pues sí. Son señales apocalínticas. Y que se han visto desde la pandemia. Porque nunca habíamos visto al mundo solo. No. En las ciudades completamente solas. La gente enferma nada más porque respiraba. Parecía escena de película, ¿no? El fin del mundo. Nunca imaginamos verlo así. Y después vemos la guerra de Ucrania contra Rusia. Y luego la guerra de Gaza contra Israel. Y luego viene la guerra de China. O sea, muchos frentes abiertos en cuestiones bélicos. Y que la gente sigue estando asustada. El cambio climático en las regiones del mundo entero. Que dices, con sequías y hambrunas tremendas, ¿verdad? Pero la revelación divina está escrita. O sea, el verdadero profeta aquí es Dios. Y es el que marca el destino. Nada más uno viene siendo el mensajero. El heraldo. Pues el que es el mensajero divino para decirles que van a seguir los avistamientos del apocalipsis. Que la gente lo va a empezar a ver en el cielo. Luz de los demonios. O cómo se van a estar apareciendo en varios lugares. Son cosas tan terribles. Tan terribles, tan preocupantes, Moni. Que uno como ser humano no tiene el poder de calmarlo. No. Y aparte que Lucifer ha agarrado mucha fuerza a la carta del diablo. Lucifer, en los momentos de cómo se odia tanto la gente. Cómo se pueden llegar a matar. O sea, cómo puedes pelear en nombre de Dios o de Mahoma o del que tú quieras por una razón que no es válida. Si Dios es amor, ¿verdad? Dios es perdón, es reconciliación. Dios es abundancia. Pero son personas radicales que están pensando que su Dios los va a recoger en su momento. Pero hay que cuidarnos de los atentados que van a ser muchos. Muchos y todavía faltan muchos conflictos porque el ser humano pues no aprende. No aprende. Es el único animal que se destruye entre ellos. Así es, así es, Moni. Mejor vámonos a la siguiente predicción y algo mucho más ameno porque queremos saber quiénes son los signos que van a tener toda esta suerte a partir de esta fecha, Moni. Fíjate que uno de los signos que va a traer una suerte increíble es escorpión. Escorpión va a empezar a tener esa fuerza en cuestiones de negocios, de trabajo. La llegada de mucho dinero extra por cuestiones de lotería, por cuestiones de una deuda o el ganar un juicio en cuestiones legales. Escorpión va a traer una increíble revelación en cuestiones de abundancia en este tiempo. ¿Qué signo eres, Francisco? Pisces. Pisces. Dios te bendiga. Si sabes que Pisces es el signo consentido de Dios. Dios te oye. Así mismo. Y recogiendo la verdad cristiana. Te quiero, Francisco. Dios te bendiga. Francisco Céspedes Pisces. Es que somos Pisces aquí. La verdad es que no hay mejor signo que los Pisces y ya lo saben. Sí, otro de los signos que va a traer esa revelación, Acuario. Acuario también va a entrar en una etapa de abundancia, de estabilidad y de cambio de trabajo y prosperidad. Otro de los signos que va a estar rompiéndola en todos los sentidos, Tauro. Tauro encuentra el camino. Tauro es uno de los signos que como que lo sentía perdido, lo sentía destraviado y encontró el camino y se está enderezando. El Tauro, a pesar de que es muy terco, tienes que terquearle en lo bueno, no en lo malo. En lo bueno, a pesar de que está encontrando el camino, no sabotearse a sí mismo, que eso es muy importante. Y eso se da mucho. Sí, se sabotean mucho los signos de Tauro, de Tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Pero otro de los signos va a ser Leo. Leo con su fuerza, con el poder, con el sol dominándolo. Ahora en el eclipse solar, pues se reinventa, crece increíblemente y le llega esa abundancia. Infieles por naturaleza, apasionados completamente y creyentes del amor. Ok. Ay, me encanta el amor, ¿y cuando hablo? Es que el amor, el amor. Lo puede todo, dímelo a mí. ¿Estás enamorada? No, pero lo puede todo. Yo digo que sí. Sí, el papi sí. Se te ven los ojos. Fíjate que a pesar de que ya tenemos muchos años, el papi yo lo sigo amando como el primer día. Pues claro, es que el amor no se acaba. No, se cultiva. Va, exacto, y se va haciendo de una forma tan distinta, a lo mejor ya no es tan apasionado como al principio. No, 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 o sea, la pasión es una cosa, pero me refiero a aquellos encuentros en donde tal vez ya nada más ver una película, estar con él, platicar, es el amor también, ¿no? Pero estos signos, lo que es escorpión, acuario, Tauro y Leo, ¿tú qué signos eres? Tú la traes pegada, ahorita subes a tu aumento de sueldo. Ya la traes pegada. Escorpión, acuario, Tauro y Leo van a ser los signos que la van a estar rompiendo el día 13, 14, 15 y 16 de octubre. Las energías cósmicas y positivas los van a rodear con su número mágico 06, 23 y 40. Su color es fuerte, rojo y amarillo. Y que abran completamente la felicidad de su vida, todos los signos, no nada más esos. Así es. Todos los signos, pero esos cuatro signos en mayor razón. Tienen un plus, una estrellita, porque se portaron bien, Moni. Pero pues bueno, estas fueron todas las predicciones y seguimos con todas las preguntitas que nos han dejado a través de nuestro canal de YouTube de Leraldo de México, sobre todo en los videos de Moni Vidente, así que ahí van a estar sus preguntitas. Poco a poquito las vamos a ir sacando todas. Es que me dijeron, Moni, pues yo escribo y no me han sentado, pero es que hay más de tres mil preguntas. Hay muchas, ahí vamos, ahí vamos. Acuérdense, todas las redes sociales donde salgamos Moni Vidente y Brenda Zamudio, en cuestiones pongan, Moni, yo quiero saber esto. Pongan el hashtag, pregúntale a Moni, de dónde nos hablan, de dónde nos escriben y su pregunta concreta con fecha de nacimiento. Así es, Moni, para que tu predicción pues sea mucho más acertada. Ya sabemos que tú eres una máster en esto, pero si tenemos la fecha correcta, es mucho mejor. Vámonos con la primera y esta va para Eda Pérez, nos escribe desde Colombia. Ella nació el 3 de agosto de 1958 y quiere saber sobre su situación económica. Ay, pues, pues que... ¿Eda? Sí, la edad. Es que ahorita Colombia la está pasando difícil, la me dice difícil. Ay, pero queremos es Colombia. Sí, yo no lo conozco, a ver si nos invitan. Ay, que vayamos, sí, sí, sí. Pero esta carta nos dice que próximamente va a entrar en una etapa mejor que va a ser después del día 11 de diciembre. Ok, o sea, hasta diciembre. Hasta diciembre, después del 11 de diciembre va a entrar en una etapa de más abundancia, le van a pagar un dinerito extra que le debían y va a estar hablando en cuestiones de su pensión. Ay, qué bueno. Qué padre, ya, ya necesito, ya. Ahora, vámonos con la siguiente predicción, Moni, esta va para Zulema González, nos escribe desde República Dominicana y quiere saber si va a volver a ser la esposa de su gran amor. ¡Guau! O sea, ya fue... Nació el 27 de julio del 63. Yo creo que se separaron. Sí. Híjole. Pues es que, pues, segundas partes nunca son buenas, ¿verdad? El recalentado, no, pero también el recalentado sabe rico, sí es cierto. Pero a lo mejor el señor ya está ocupado, el señor. Eso sí, si el recalentado está solito, va. Y ella está pobre, 60 años. 60 años. El señor 63 y parece de 40 porque se anda echando puras de 20. Pues, mejor que entonces ella busca colágeno. Sí, aquí esta carta nos dice que no, que va a seguir ella solita. A buscar colágeno, señora. Sí, búquense. De ese gustito ahí. Sí, salga de viaje. Hay tiempos para vivir en pareja y hay tiempos para vivir uno mismo, ¿no? Sí, también el viaje entre amigas, con sus hijos y es que quieren. También la soledad, vivir con uno mismo, también es bonito, es amor. Así es. Así es, mi Moni. Vámonos con la siguiente predicción y esta va para María Hernández. Ella nos escribe de Texas. ¿Quiere saber sobre su salud? Pues, ha estado muy enferma y sospecha que le están haciendo brujería. Ella nació el 26 de septiembre del 67. ¿Cómo se llama? María Hernández del 26 de septiembre del 67. María. Y es su cuñada o gente de la familia política. María, si te están haciendo brujería, trata de mandarme un correo monoevidente1 arroba.com para decirte que hagas, pero si hay una brujería muy oscura por parte de una mujer morena que viene siendo su concuña, cuñada, cerca de ella, que no la quiere bien. Y mira, sin querer, Rimo María, te están haciendo brujería. Sí, y esta carta dice que te quieren dejar inválida. Hay gente muy mala que te friega las piernitas o la salud. Pues, ahí está, que querían, pues, a la Karol G como la querían hacer pedazos. Ay, mi Karol, a mi bichota. La bichota. Afortunadamente se unió la buena vibra. Sí, las oraciones son importantes. Así es, Moni. Vámonos a la siguiente predicción y esta es para Emilia Peñalosa. Nos escribe desde Venezuela y quiere saber si su pareja va a seguir con ella. Nació el 9 de septiembre del 69. Ay, pues, es que... Puro septiembre, puro virgo. Puro virgo. Pero aquí se ve que la pareja ya no está allí. Ya se fue con la mamá. Ya se fue el señor con la mamá. Ya la pareja no quiere estar allí. Pues, son tiempos de ya no estar, ¿no? A veces no hay que forzar tanto las cosas, ¿no? Sí, hay tiempos de que ya, bueno, ya te di lo que te tenía que dar. Bueno, me retiro, gracias por todo. Sí, se queda con lo bonito. Yo sé que los distanciamientos son muy difíciles. Quedarnos sin la pareja. Sí, sobre todo porque se vuelve una costumbre, justo. No, y es un amor. Pero bueno, echarle ganas, echarle ganas. Así es, así es. La vida sigue y seguimos con la última predicción de esta semana. Allí estaba para Refugio Monroy. Nos cuenta que ha tenido una vida muy difícil y le gustaría saber si eso va a cambiar o si tendrá que seguir enfrentándose a estas situaciones tan difíciles ella solita. Ella nació el 4 de julio de 1965. ¿Cómo se llama? Refugio Monroy. Refugio. Cuando me han preguntado por qué no me pasan cosas buenas, ¿por qué no las pides? Cuando uno pide, pide a Dios. Cuando uno es creyente y la fe y la esperanza se llena de tu espíritu. Cuando yo pido a Dios, Dios, quiero salud, quiero más trabajo, quiero más bienestar en mi vida, quiero que mi pareja y yo estemos en paz. Entonces, hay que pedir con fuerza, hay que pedir con fe, no hay que sabotearse, no hay que pedir y decir, ay, no me va a llegar, ay, no me van a hacer caso, ay, Dios, no me quiere a mí. Pues a lo mejor ya dijiste que no, ¿verdad? Que no, y ya. Y Refugio, tienes que cambiar la mentalidad y cambiar el pensamiento. Cambiar ese chip. Pues hay gente que nace, pues yo, cuando nací, yo nací el 21 de marzo y mi mamá se murió el 3 de mayo, 40 días después. Si te la pasas lamentándote por eso. Y no, y soy muy feliz, Brenda, soy muy feliz y le agradezco a Dios de no haber tenido padres, le agradezco a Dios de quien haya sido y le agradezco que dure días sin comer, agradezco todo lo que Dios me ha dado. Porque hoy eres la mujer que eres, gracias a esas situaciones. No, y aparte hay que valorar todo. Claro, las cosas buenas y malas. Para después de que lo puedes disfrutar. Sí. Y Refugio tiene que estar en eso para valorar. Ya ves el camarógrafo. Se le sigue lamentando por Cruz Azul, imagínate. Sí, ya cambia de camiseta. Pero esta carta nos dice que sí le viene un dinerito extra, Refugio, y eso me agrada. Pues qué bueno, por lo menos, bueno, ahí vas a tener algo bueno. Y a partir de este momento empieza a cambiar ese chip. Sí, poner a Dios en tu vida. Cuando tú pones a Dios y la fe, las cosas cambian. Sí, totalmente sí, Moni. Pero pues bueno, estas fueron todas las predicciones de Nuestra Gente Bonita. No son todas las que nos escriben en los videos. Recuerden, poco a poquito, durante los programas de Pregúntale a Moni, vamos a sacar todos en vivo. Y aquí en las predicciones vamos a sacar poco a poquito todas las preguntas que nos vayan escribiendo en los videos del Heraldo de México en donde aparece Moni. Así que ya saben, téngannos paciencia porque son muchísimas, muchísimas las predicciones, pero poco a poquito Moni va a responder a todas, ¿verdad, mi Moni? Tus redes sociales, Moni, recuérdales. Es Moni Vidente 1. No, bueno, Moni Vidente. Todas las que tengan la palomita azul, no sigan ninguna falsa ni nada por el estilo. Son las verdaderas porque me copian mucho. Uy, que sí. Me copian mucho, ¿cómo no copian a las demás hijas de su madre? No les deja, no les deja, Moni. Si no las copian a las demás, ¿cómo no hacen a las demás? Qué vale. Ahí síganme para poderles contestar. Y todos los viernes a las 11 de la mañana vamos en vivo. Próximamente horóscopos aquí en el Heraldo. Ya estamos negociando y ya se van dos compañeros más. Ah, mira. Pues van a hacer una obra. Es necesario. Sí, es una obra de caridad. Es una obra de caridad. Todo sea por ustedes. Y todo por ustedes. Así es, Moni. Gracias, Brendita. Nos vemos pronto. Pasen un fin de semana. Protéjense del eclipse solar. Si estás embarazada, pues algo de metal o de plata. Así es, Pili, a usar algo de plata. Vámonos a la siguiente... Ah, no, no es la siguiente predicción. Ya nos vamos. Yo quiero seguir, yo quiero seguir. Ya nos vamos. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Adiós. 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 Adiós.